...caís enfilados para la carretera y eso es una buena noticia, creo yo, con la que está cayendo... ...porque vuestros conciertos siempre han sido una celebración de la vida prácticamente, ¿no? Un espantar las energías chungas. Sí, volvimos en junio de este año, después de un año y medio casi sin tocar... ...y yo creo que no habíamos pasado tanto tiempo sin tocar desde hace casi 40 años... Fue una sensación extraña, ¿no? El volver, ¿no? Era como una especie de vértigo... ...porque esto es un trabajo que como lo dejes durante mucho tiempo luego tienes que volver a arrancar, ¿no? Y al mismo tiempo una ilusión muy grande por ver a la gente, por disfrutar de los conciertos, ¿no? Los conciertos son distintos, son... la gente está sentada con mascarilla y te jode bastante... ...no poder verles si están sonriendo, si están cantando, ¿no? Pero bueno, nos adaptamos e intentamos hacerlo lo mejor posible y el público yo creo que disfruta... Sabemos que están sonriendo, eso es cierto. Y cantando, ¿no? Y cantando. Eso sí se escucha. Cuando vosotros os hacéis famosos era como una fama muy palpable, ¿no? No es ahora que te has hecho viral y se acuerdan de ti durante una semana... ...o eres famoso porque tienes muchos followers en una red social. Era una fama de verdad. ¿Siempre fue divertido o echasteis de menos, no sé, una vida más normal en algún momento? ¿O quizás que alguien os advirtiera de dónde os estabais metiendo? No, fue muy divertido, lo pasábamos genial nosotros. Lo que sí es cierto es lo que dices, que era más tangible, ¿no? Sí. Veías, no era, pues eso, tengo un millón de followers pero no los veo. Ahí sí tenías un millón de personas, las veías, y te tocaban y te arrancaban y te arañaban. Y luego si vendías discos pues también era un, digamos, un baremo, ¿no? Para ver tú cómo funcionabas, tu éxito, ¿no? Sacabas un disco y vendías discos, pues era una forma de saber si esto estaba funcionando o no. Era, digamos, más tangible, ¿no? Pero bueno, ahora también es divertido, como estamos, ¿no? Después de, no añoramos el pasado, ¿no? Estamos disfrutando una época maravillosa después de tantísimos años tocando. Es verdad que dices, tú sacabas un disco y vendías, nosotros me acuerdo la primera, cuando sacamos Voy a pasármelo bien, en la primera semana vendió más de 100.000 discos, ¿no? Y entonces se puso número uno inmediatamente y eso ya te decía, bueno, este verano la vamos a liar, ¿no? Ahora es todo más humo, ¿no? Ahora es todo más etéreo, ¿no? Estás muy contento porque tu vídeo lo ha visto muchísima gente o porque la ocasión tiene muchas escuchas, pero tienes que medirlo de otra manera, ¿no? Yo tengo muchos más seguidores que gente a la que admiro muchísimo, ¿sabes? Y me parece injusto, pero también hay muchos impresentables que tienen más seguidores que yo, ¿no? Más de uno se sorprenderá si yo digo ahora mismo que sois indies, muy indies, más indies que nunca en toda vuestra carrera porque autogestionáis todo, publicáis los discos con vuestro propio sello. No sé si es una decisión empresarial, una lección artística o ambas cosas. Bueno, ambas cosas puede ser ya desde el principio. Nosotros empezamos a ser una compañía independiente. Estuvimos los primeros años, luego esa compañía fue absorbida por una grande, pero seguimos siendo independientes dentro de una grande, ¿no? Siguimos siendo independientes. Y ahora más que nunca porque ahora tampoco nos hace falta... Bueno, ahora lo que hacemos es que cada proyecto, cada disco lo negociamos con una discográfica y tal, ¿no? Pero no tenemos maier también porque sabemos como qué es lo que tenemos que hacer. Siempre hemos mandado sobre nosotros mismos. Estamos en estas últimas semanas en pleno debate tras las nominaciones de los Latin Grammy sobre esos artistas que crean sus propias canciones, los estrellas Michelin, los llaman por ahí, y luego esos productos creados para que funcionen, los carritos de hot dogs, los llaman. ¿Tiene sentido este debate a día de hoy todavía? ¿Es una lucha real por la calidad de la música? ¿O sigue siendo la misma guerra de trincheras que ha habido en la industria musical durante toda la vida por la atención, por el negocio, por los premios? Yo creo que siempre ha existido eso, ¿no? Siempre ha existido grandes artistas que hacen grandes discos, buenas canciones, y luego, pues digamos que un producto más de usar y tirar, ¿no? De todas maneras nosotros entendemos la música como, no sé, nos gusta la música que huele a madera, ¿entiendes? O sea, hacemos nuestras propias canciones, contamos nuestras propias historias, hablamos de nosotros mismos, de nuestro barrio, de nuestro bar, de nuestra gente, ¿no? De nuestros amores, ¿no? Y creemos que la música debe ser algo así, algo que transmita, ¿no? Una emoción, algo que te pueda poner los pelos de punta, ¿no? O que te pueda divertir muchísimo, que te pueda hacer muy feliz, ¿no? Entonces eso no tiene nada que ver, ¿no? Con un cierto tipo de música que para mí es como terrorismo musical, ¿no? Me refiero no a ningún género en concreto ni a ningún artista en concreto, sino a ese tipo de gente que hace música pensando que el público es tonto, ¿sabes? Y que se traga cualquier cosa, ¿no? Eso es lo que más mala leche me pone, ¿sabes? O sea, eso me parece una falta de respeto para todos los que intentamos mejor o peor intentar abrir nuestro corazón y contarle a la gente una emoción bonita y transmitirles algo bello, ¿no? Pues vamos a poner en el equipo de los Estrella Michelin, entonces, sí. Por favor. No sé cómo lo vamos a hacer para poder ser libres. Dice una de las canciones del nuevo disco, una de las que más me han gustado. No sé, tiene un rollo como muy reivindicativo en la propia estructura de la canción incluso. A día de hoy os seguís sintiendo libres a la hora de hablar, componer, opinar, o a medida que vas teniendo más reconocimiento y más éxito, de alguna forma te coartas, sobre todo ahora, que está la cultura de la cancelación al orden del día. Hay que, hay que, ahora hay que ser un poco más prudente, pero no porque, digamos, no por cobardía, sino porque sabes que te enfrentas a gente que no va más allá de leer un titular, que no profundiza en las cosas, entonces, que se ofende enseguida, y entonces, pues, ahora, sinceramente, yo al escribir las letras, pues, si escribo algo que creo que puede hacer daño a alguien, pues digo, ¿a qué? O sea, no lo voy a hacer, ¿no? No voy a intentar polemizar ni nada. Pero te digo una cosa, eso lo he hecho toda mi vida, yo nunca he escrito nada pensando que podía hacer daño a alguien, y aún así lo he escrito, ¿sabes? Yo siempre he trabajado en mis letras, ¿no?, en el sentido del humor, hablando de amor, de amigos, de bares, de, pues sí, utilizando algunas palabras, palabrotas, ingenuas totalmente, pero siempre con la intención de transmitir un buen rollo, ¿no? Quizás ahora el abanico de libertad se ha ido cerrando un poco más, ¿no? Ahora tienes menos opciones de, como hace 30 años, ¿no?, que era más, digamos, que no había tanto puritanismo, tanta censura, ¿no? Digamos que era más libre, ¿no?, para opinar. La canción de No sé cómo lo vamos a hacer, realmente lo que habla es de que realmente tendríamos que solamente hacer una división o una separación, que es las buenas personas y las malas personas, ¿no? Y dentro de cada lado, pues los hay de todas las ideologías, de todos los géneros, de todas las tendencias sexuales, ¿me entiendes? Ahí engloba, si eres una buena persona, lo eres, da igual de qué seas, y si eres una mala persona también, ¿no? Y un poco de eso habla la canción, ¿no?, de que a ver cuándo nos enteramos de una vez, de que tenemos que estar juntos, de verdad, tenemos que estar unidos, y que esto de confrontarnos y separarnos cada vez más nos lleva al abismo total, ¿no? Uno de mis datos curiosos favoritos del pop español, que me gusta sacarlo de cuando en cuando, o me gusta cuando lo veo a veces por ahí escrito, es que David compuso, te dejé marchar de luz casal. ¿Cómo se da esta transacción? Bueno, Dani también dice la música. Ojo, ¿cómo se da esta transacción artística? Porque es la canción que vais a versionar hoy, aquí, en Sesiones Movistar Plus. Es una canción que, no sé, ¿para qué disco está? Pero vamos para el tercer disco. Para el tercer disco, para... ¿Estamos locos o qué? ¿Estamos locos o qué? Estoy hablando de un disco que tenía, pues, cayó la bomba fétida, bueno, tenía Temblando también, Voy a ser la bajada mar. Y esta era una canción, una balada que teníamos para ese disco, pero se salía un poquito del ambiente general del disco, ¿no? Y en ese momento, Luz nos pidió la canción, ¿no? Es la primera vez que me pedían una canción. Entonces dijimos, ah, pues esta que... Que no ha entrado. Que no nos entraba, no nos encajaba en el disco. Aunque sabíamos que la canción era muy bonita, ¿no? Pero, no sé, pensábamos... Lo que pasa es que ella, joder, la cogió y le pegó un subidón. Recuerdo cuando estuvimos grabando, la grabamos en una maqueta, ¿no? En un estudio en Madrid. Y cuando llegó dijimos, joder, pues sí es un buen tema. Y ella se enamoró de la canción en el acto, o sea, en el acto. Es más, fuimos a un estudio y grabamos una versión tocando nosotros y ella cantando. Y es una maqueta que anda por ahí, que debe ser una cosa para los fans algo inédito o maravilloso. Y aunque esté mal, está mal que lo digamos nosotros, pero esa canción, con No me importa nada, del mismo disco, de mi amigo Pancho, cambiaron completamente lo que era Luz Casal. La convirtieron, o sea, le dieron otra dimensión, ¿no? Porque Luz hasta ese momento era como una rockera, que cantaba Rufino, te invito a comer langostino, no sé qué. Y a partir de ahí fue cuando se hizo grande, de verdad, ¿no? En ese disco, en el V, ¿no? En el 5, ¿no? Clásico absoluto de la historia del pop español. Te dejé marchar, popularizada por Luz Casal, compuesta por David y por Dani, y hoy interpretada aquí por Hombres G en Sesiones Movistar Plus.